Hola Thermomixers, ¿conocéis el pan de sora irlandés? Yo no lo había ido nombrad nunca, pero de repente buscando nuevas recetas por internet me lo empecé a encontrar por muchas páginas y pensé, esto es una señal. Así que me he puesto a prepararlo y enseguida os cuento. Soy Juani de Thermomixate y si aún no estás suscrito y te gustan nuestras recetas, ¿qué estás esperando? Es gratis y si le das a la campanita no te perderás ningún vídeo. Ingredientes para el pan de soda. 250 gramos de leche, 1 cucharada de zumo de limón, 250 gramos de harina, 200 gramos de harina integral, 50 gramos de mezcla de semillas o de semillas de sésamo solas, 15 gramos de bicarbonato, 1 cucharada de azúcar y 1 cucharadita de sal. Enciende el horno a 200 grados, pon una jarra sobre la tapa de la Thermomix y pesa la leche. Añade el zumo de limón, mezcla y reserva unos minutos para que se corte. Echa las harinas, las semillas, el bicarbonato, el azúcar y la sal. Tritura 10 segundos a velocidad 5, añade la leche y programa 1 minuto en función amasado. Retira y dale forma de bola. Haz un corte profundo en cruz y espolvorea con harina. Hornea unos 30 minutos hasta que esté dorado. Pues ya hemos hecho el famoso pan. He de deciros que es un pan muy consistente. La mezcla de semillas le da un toque muy rico. Es ideal para acompañar con estofados o cortaros en rebanadas y untar con mantequilla y mermelada. Aquí en la cajita de información os dejo la receta escrita. Animas a prepararlo porque se hace muy rápido al no necesitar levado. Cualquier duda o sugerencia nos lo dejáis en comentarios. Y si os ha gustado pues dadnos un like y compartir en vuestras redes sociales. Volvemos muy pronto con recetas nuevas. Gracias. 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 Gracias.